Vas a salir, vas a patear, el cemento hecho pelota de la ciudad Te van a ver, una vez más, arriba de tu patineta o a toda velocidad Y yo, oh, 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 quiero estar ahí, para papá, viéndote dar lo mejor de ti Y yo, oh, 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 quiero estar ahí, para papá, viéndote dar lo mejor de ti, lo mejor de ti Y yo, oh, oh, oh